me llamo nathan nathan ya como el carro sí como como la marca de carro oh no 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 nathan nathan hay que tener cuidado cuando estamos delante de ella porque nos pintan nosotros también mi gente linda estoy en lo que me gusta con amistades nuevas vamos a presentarte sigue manejando en tú no mire para acá hoy vamos a un lugar de paseo con amigos nuevo ella es marisa la t-shirt de inglés de las niñas y por aquí otra miren tenemos a cristal y a rihanna y ya vamos presenta pues ya conocen a todo ahora en el campo nos vemos hija está realizada tú hoy con ese perro en las manos miren aquí llevamos pizza musiquita por allí la vasijita de los perritos para darle agua y ahí van nunca habían hecho eso los perritos sí 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 lo habías traído antes tercera vez y queda tienen esos perritos qué tiempo cuántos meses dos meses eso te iba a decir suena como poco como que están recién nacido mi gente linda estoy en lo que me gusta con amistades nuevo abierto miren qué lindo ay pero por poco me caigo aquí y a respirar aire limpio y sus niños tienen que aprender español y las mías inglés así que sí vamos a hacer intercambio cultural y de idioma suéltelo mami suéltelo para que puedan correr no creo que se pierdan ni nada porque es bastante grande pero mirándolo bueno a ver vamos a ver a dónde lo soltamos y estás contenta de venir ten cuidado ahí mira a dónde vamos ¿a dónde vamos? bueno no sé ahí ¿dónde? ¿dónde esté más liso el lugar? sí mira ya hay un lugar porque hay hiervita aquí aquí no aquí no es donde había sombras pero con la sombra no sé si ahí la hierba está en… No, no sé. Donde tú quieras. No estaba hablando con la... Bueno, les contamos que llegamos aquí y se nos olvidaron los perros grandes en la parte de atrás. Yo cuando llegamos y dice ella ¡Ay! Dejamos los perros grandes. Bueno, les cuento que ella, aparte de ser profesora de inglés, también es artista plástico. Sí. Pinta caracoles. Pinta todo lo que se le ponga delante. Hay que tener cuidado cuando estamos delante de ella porque nos pinta a nosotros también. Así que... Somos artes. Y así mismo, mi vida, sí. ¿Vieron cómo Dios va bailando los caminos? ¿Y nos unió a nosotras? Sí. Eso me queda a mí de asombro, ¿sabes? Sí. Sí. Porque es raro que tú llegues a un lugar y que te encuentres personas similares a ti, ¿sabes? Sí, 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 sí. Generalmente tú llegas y todo el mundo encontrarte un artista no es que es difícil, pero... porque los hay en todo el mundo pero qué casualidad. Miren qué cositas habíamos dejado, caballero. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vemos! ¡Pap! ¡No! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡Bien! ¡Ab judged! ¿Es delicioso? ¿Cómo? Sí. ¿Es delicioso? Sí. Mira cómo toman aguita los perritos, mira. Y aquella le está dando el olor de la pizza. Sí. ¿Tú quieres pizza? Es que nosotros, antes de salir de la casa, yo hice esta y hice una más pequeña. Para que mi esposo también comiera. Entonces, la hice cuatro pedazos y nos comimos un pedazo cada uno. Y entonces, pues, ya yo de verdad que no quiero, ¿eh? Así que, que coman ellos y la disfruten. ¡Ya! ¡Está rica! A ver. ¡La hizo Choli! ¡Por poquito! Yo la voy a coger aquí, yo la voy a coger aquí. Sí. Si es más fácil, sí. Es más fácil, sí. Ay, Dios. Qué lindo, mi amor. Dale a tu esposo también. Come tú. Sí, gracias. Y come tú, que yo, nosotros, yo por lo menos real que no quiero. Pizza. A ti no te he presentado en mi video. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Nathan. ¿Nissan? Sí. ¿Como el carro? Sí. ¿Como la marca de carro? Oh, no. ¿Nathan es el carro? Nissan. Oh, no, 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 no. No Nissan. Nathan. ¿Cómo se escribe el nombre de él? N-A-T-H-A-N. N. Oh. Entiendo. Y yo muy cómoda sentada aquí. Ay, Dios. Ay. Mira. Mira, Krista, como mamá suda. Hacía meses que no sudaba. Sí. Es el de la naricita blanca. Ah, no. ¡No vamos de regreso! ¡Viene con todo popis! ¡Muy bien! ¡Vale! ¿Vale? ¡No, no, no! ¡Vale! ¡No se vea la hora! El vuelo es a las 5 y 20. Sí. ¡A las 5 y 20! ¡Oh! ¡Tienes que correr! Sí. ¡Vale! 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 ¡No, no, no! ¡Vale! 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 ¿Vale. ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¿Vale! ¡Vale! ¡Vale! La terapia también. Cuando yo estaba en Cuba, que tenía los perritos, tú no sabes el bien que nos hacía a nosotros tener los perritos en la casa. A las niñas, a las chichas. Miren, mamá, qué lindo. Venimos a traer a su niñito al aeropuerto. Venimos a traer a su niñito. ¿Vieron, mi gente linda, qué personas tan agradables Dios nos va poniendo en el camino? Pues nada, aquí estamos en una nueva amistad y espero que seguramente hagamos algunas actividades también próximamente porque quiere que hagamos cositas de arte, incluso actividades culinarias. Así que no les voy a adelantar mucho, pero también van a estar viviendo con nosotros esas cositas nuevas. ¿Verdad, Cristi? Sí. ¿No estás? Ella está muy emocionada con los perritos, tanto que no escucha lo que mamá dice. Estábamos hablando cómo se dicen cosas en inglés. Ah, pero hay que aprender poquito a poco. La toma que vieron anteriormente la hizo ella. Ah, vamos por allá, miren. Menos mal que no perdió el vuelo porque veníamos corriendo, 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 corriendo. Saria. Es un nombre hermoso, Saria. Mamá. Gracias. Gracias. ¿Esto es...? ¿Esto es...? ¿Esto es...? ¿Esto es...? ¿Esto es...? ¿Esto es...? ¿Esto es tu nombre? ¿Esto es...? ¿O es Joey? Joey... ¡Coco! Mira, mira, mirá. Mira, mira, me tiene... Menos... Acís... Y Ann... Lo es Cuiña. Molly y... Passion. 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 Y todo tiene nombres... ¡B-G-G-G-G-G-G-G! Todo tiene nombres excelentes. Mi favorito, Passion y Molly. Y no, Ann, Molly... Es demasiado seca. Diana, es demasiado seca. Bueno, ya llegamos a la casita y espero que les haya gustado mucho el videíto del día de hoy. Veníamos, miren, agotadas, con mucha sed, ¿verdad? Dimos un montón, un montón de vueltas. Así que nos vemos en un próximo video y los quiero con todo mi corazón.